qué onda qué onda papurri cómo andan fantasma escucha mirá que se ve de atrás nuevo proyecto escúchame taller medio vacío esta natalia vamos a entrarlo en y te huyó 205 gente y o nike hay muy pocos de estos que vamos a hacer hacerle un injerto pero pero primero vamos a ver el auto no te lo voy a esperar hasta el final el cliente jorge está restaurando lo da poquito bueno paroles nuevos lo compró así para restaurar restaurar quiere decir que lo va a pintar completo ya le sacó las baguetas compró baguetas nuevas bueno lo va a acomodar todo él y mira lo que tenemos una tapa de peugeot 405 mi 16 bueno escucharme cómo estamos acá dentro sacó todo el jorge sacó todo está todo todo para que cuando vaya a chapa y pintura corroboren bien los pisos corroboren todo lo que haya que hacerle hay que tapizar bueno va a ser todo un auto a cero kilómetros sí así que va a estar una una linda locura miren lo que es esto 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 es un caño esto es de los 90 esto es bueno ahora porque está sin las alfombras pero no sabe lo que es esto miren el tapizado todo rojo con cuadritos la locura volante gti o sea esto esto era lo más deportivo que podías comprar en los 90 fantasme esto era lo más rápido esto junto al clio william suzuki swift eran versiones uno diría fue pero bueno hoy en tiempo se modernizó todo y hoy podríamos decir que los pibes quieren comprar el bora 1 8 t en mi época los que tienen más de 30 y pico saben que esto que es lindo tener uno de estos bueno lo agarré porque sí porque quería ya me rompían las pelotas van a romper las pelotas los de volvágen porque van a decir porque no agarras un volvágen porque no me lo traen ahora vez este cliente decidió yo te llevo esto me dice que te voy a llevar un corsa boludo es una verga el corsa mirá carburador si vola todas las mierdas fantasme todo esto esto acá se encarga chapones todo lo que es vano motor todo esto me voy a encargar yo si vamos a sacar vamos a ver si hay que hacer el motor o no ahora vamos a ver si hay que hacerlo lo vamos a hacer 16 válvulas y este motor es 19 lo vamos a hacer 16 válvulas bueno vamos a corroborar absolutamente todo si anoten la info que me puedan pasar pásenmela qué más no sé bueno vamos a ver el tema de la pata acá veo que está agarrada con la tapa de cilindro vamos a ver si hay que agarrarla en la otra pero esto ya se inventó o sea lo que te voy a mostrar ya lo hicieron muchos creo en argentina hay dos o tres o cuatro que agarraron este motor 8 válvulas y lo hicieron 16 válvulas y la publicidad de by molerpa molerpa y youtuber molerpa bloc de aluminio hay que tener cuidado con las roscas del blog si vamos a sacar los bulones correctamente ahora lo primero que vamos a hacer es medir compresión para ver dónde estamos parado y lavarlo lavarlo antes de entrarlo y después vamos a hablar con el punch efe que es especialista en pero yo que ya de esto ya la tiene clara para que me dé la mega de b2 tech el cableado y me haga la instalación y me lo programe y lo deje chiche bombo así que bueno vamos a ir tranqui porque estamos todavía faltan algunos repuestos necesito un múltiple admisión si hay de m16 ahí comenten abajo necesitamos múltiple admisión una mariposa vamos a ver tema recipiente de agua vamos a poner uno moderno con las tapas con válvulas y está allá es obsoleto vamos a modernizar algunas cositas le vamos a poner bueno rueda fónica a la polea si para que le haga la computadora bueno vamos a lavar todo lo que haya que lavar mangueras nuevas bueno el cableado como te dije bueno y veremos abajo cómo está si hay más para hacer lo que es tren delantero semiejes si hay que hacer bujes como está la araña si todo lo que está abajo ahora cuando lo levante vamos a ver la verdad es dejarlo impecable de mecánica todo esto pintado vamos a pintar todo el vano motor y listo que arranque y ahí después el dueño ya va a hablar con algún pintor para que lo pinte completo creo que ya había hablado igual lo vamos a llamar a avalada pintura que me venga y me haga un presupuesto barat no para no esto hay que hacerlo bien esto no es para esto no esto esto no hay que hacerlo con tiner como hace chapones que lo hace con tiner no esto hay que hacerlo bien un profesional ya eso se encarga el interior del motor lo podés hacer con tiner pero un exterior no el exterior no estar expuesto a muchas cosas así que ahí mira ya vieron todos los clios el viejo con el clio ahora perdón pero yo pasó ya me confundo de marca estaría bueno hacer un clio también porque no pero vamos a arrancar con este puño si vamos a arrancar con puño por dónde vamos a arrancar vamos a ganar las bujías ya sabes sacar bujías así que vamos a sacar las bujías este y listo vamos a sacar la bujía a ver qué tiene 16 tuvo 16 y le metimos la compresión si bueno nada para no todos los voy a buscar las cosas ya tenemos el taller libre allá afuera lo viste está el corcita gris de mar de plata pues estuve dando unas vueltas ya encargué repuestos para este y ya te voy actualizando lo pasa que me hice unas para el viernes van a tener un vedito con un peullo 307 porque ahora vamos con los peullos el viernes el viernes medio relleno pero bueno vamos te voy a mandar una una cosa nueva que hice con los youtubers es algo nuevo para el viernes ya hay vídeo espero esto subirlo hoy miércoles si pump and pinchata lo subo ahora sí 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 porque si no mañana se me junta el otro chau escucha para medir compresión para la medir la compresión saca las cuatro bujías acelerador a fondo y por las dudas desconectada la chispa del distribuidor o bobina o lo que tengas si así no no emitimos chispa y no hacemos nada de cagada así vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo es qué lindo auto y cuando quede todo nuevo está dando la bomba de nafta pedal a fondo acelerador y le damos listo estaba un poco caliente el motor porque recién lo trajo están acelerando las motos siento no tanto porque a la mierda 22 30 puede ser tanto bueno me sorprendió 220 era lo lo que marca el 24 viste y ya es bastante imagínense un corsa de fábrica 160 170 150 está bien y esto marcó 222 230 más o menos mira vamos con el 2 vamos con el segundo para dejé la cámara ahí a ver si ahí me ves ahí fantasma deja la cámara quieta vamos a medir segundo igual ahora que me pongo a pensar los pistones no van a ir porque el 16 válvula debe tener otra calgadura exactamente tiene otra cala dura así que vamos a tener que pegarle a fondo chan 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 porque se fue la mierda de la compresión escúchame eh que pasó pasó oh bueno parar ahora voy a cunglear eh cuánta compresión tiene que tener este auto si fantasma cuánto puede tener este auto cuánta compresión tiene que tener boludo llámen a un mecánico vamos a medir el 4 4 siempre a veces en casi la mayoría de los autos es el que más le duele porque está según el mito está alejado de la está alejado de la bomba de agua entonces el cuarto es el que es el que más reciente 4 vueltas tampoco le vamos a dar mucho bueno a mi me gustó más 200 a mi me gustó un poquito más bueno escuchame igual ya está todo por apurado porque el chapón hay que ir a ser apurado bueno un cilindro infla de más pero ahora lo vamos a consultar en Google me es extraño me es extraño no puede inflar 300 eso es una locura eso puede ser que una válvula no abra tanto entonces puede ser que comprima además ese cilindro así que bueno vamos a revisar eso igual la tapa no va más así que si hay una válvula media jodida la tapa va a ir en venta guiño guiño la vamos a sacar y vamos a ver si está buena la tapa del cilindro y sale a la venta lo mismo que el distribuidor carburador y las cosas que vaya sacando está toda la venta seguramente Jorge va a comentar acá abajo el precio de las cosas porque me ve en YouTube Jorge y por eso me lo trajo escuchame bueno Jorge el motorcito parece que estaba inflando bien vamos a lavar y me voy a sacar la tapa del cilindro si esto va a ser un pum pam pi chau mira bueno ahora si escuchame vamos ya está limpito bomba 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 cositas de margen plata adentro lo voy a sacar y por ahí el viernes el viernes el viernes no el viernes ya grabé un video de relleno para el viernes así que el viernes tenemos video de 40 minutos en combinación como ya creo que te dije no bueno ya ni me acuerdo lo que grabé antes estoy por merendar ya está todo un poco más limpio descontaminado y bueno bueno carburadorcito adaptado ahí vení no te quiero hacer mucho relleno y tampoco hacerme el que sé de esto porque ah si mirá que bueno soy un experto en peguillón entonces esa gilada la dejo para los garcas chapone no es garca chapone es sincero bueno obviamente la vamos a pintar después le vamos a pasar la lijita para que quede esto más pulido tapa de 16 válvulas como dijimos viene en el MI16 seguro la vamos a mandar a hacer a que me cambien los retenes prolije el asiento si vamos a darle una buena lavadita no la vamos a andar limando ni nada no hace falta esto está bien mirá ya que bueno para los fanáticos de Peugeot lo del club de Peugeot necesito a ver que va acá si es que se vende nuevo lo compro nuevo y si no lo tenés que comprar usado debe ser una base de agua acá va otro soporte ahí conjunta debe ser donde va el sensor porque acá hay un este palo es para que le haga el sensor de fase así que este palo este me falta esta pieza también si me la consiguen gracias tengo pensado no sé si alguno lo hizo poner espárragos porque ya que estos motores de aluminio la verdad que son bastantes maricas por decirlo de alguna manera sacar poner sacar poner esa tapa de cilindro tal vez medio que la rosca estén un poquito pueden estar un poquito marcados así que mi idea es poner espárragos si es que vienen con una cabeza chiquita para un tubo tubo ¿qué tubo? un varón esto 16 para que me entre el tubo a ver 13, 14, 15 ahora que entre un 15 si entra un 15 olvídate bueno alguno no sé si lo hizo que me diga espárragos le vamos a poner eso sería lo ideal ¿no? es un tema que se consiga porque estamos en la Argentina ¿viste? a veces no se consigue nada se consigue poco y nada acá en la Argentina y con una tuerca para tubo 15 a para abajo ¿no? puede ser 14 o 13 pero eso sería lo ideal bien bueno ya que vamos a poner esto vamos a poner eso ya está va a haber que desarmar el motor igualmente viste que recién medimos la compresión está bien pero igual fue todo en vano porque tengo que ponerle pistones del 16 válvulas o sea que tiene mueca tiene mueca salva válvula ambas partes seguramente no lo mire pero tiene que tener o sea no busque en internet a ver alguno que ahora googleo uso google yo ¿viste? para saber más de mecánica con esta imagen así está mejor así vamos hablamos todos mirando el auto está lindo ¿no? es un lindo auto porque se comercializó en casi todo el mundo en casi todo el mundo no todos los países pero en la mayoría es muy conocido en Europa en Europa en España es muy popular es un lindo auto me gusta tiene mucho vidrio tiene mucho vidrio vamos a ver querés hablar del diseño bueno esto tiene un coeficiente tiene todo esto así desliza el aire las rayas han sido del viento que ha salido bueno techo o sea tenemos un auto chiquitito tres puertas tres puertas porque eso es puerta ojo mirá el techo gigante corredizo o sea es algo a mí me gustan los autos de los 90 me gusta el interior viste los tapizados las butacas bueno el volante es como que todo chiquito todo lindo ya esto venía con llantas 15 pulgadas o sea nada la verdad que un autito divertido la altura justa es un lindo auto es un lindo auto es un lindo auto la verdad me gusta así que bueno ya saben suscríbanse al canal es gratis no tenés que pagar así que si estás viendo suscríbete ya está abandonado el azul ya lo vamos a volver a entrar pero bueno hay que hacer un poco de efectivo viste la cuarentena a todos nos está golpeando pero bueno ya son 100 días quien dice 100 dice 30 60 yo calculo agosto es un mes muy frío en Argentina hablo de Argentina me ven de Argentina me ven de otros países entonces recién entramos a julio así que julio olvídate nos comemos entero y todo agosto vamos a estar encerrados también así que son 60 de julio más 60 de agosto son 120 días más los 100 que le comimos y más los 15 20 primeros días de la primavera en septiembre tenés 15 días más que es cuando cae el polen y todas las cosas empiezan las alergias en septiembre tú fuiste en septiembre se termina la cuarentena y ahora todos estamos pobres como puedo ahora más pobres no importa estamos todos contentos con los pobres nos encanta escúchame septiembre septiembre también es otro síntoma gripal ¿por qué? porque empieza la gente tiene mucha alergia y empiezan a estornudar con el polen de las plantas buscalo en google está todo en google y entonces ya se sabe que todos los años julio y agosto los hospitales se colapsan debido a todos los síntomas gripales por eso aparecen todas las publicidades de las pastillas y todo así que nada yo quiero llevarles tranquilidad así que aguanten julio aguanten agosto y los primeros 15 días de septiembre grabate este video que el 21 de septiembre vamos a poder salir sí recién ahí a mitad de septiembre vamos a poder ser libres así que Japón tiene para currar dos meses y medio más porque la gente está toda en youtube así que los youtubers estamos todos re contentos ganando un montón de plata gracias a esta cuarentena pero hay mucha gente que obviamente es más pobre pero bueno no voy a ser tan egoísta y decir ay vamos Alberto más cuarentena por favor que hasta fin de año el año que viene todo todo la vida cuarentena no pues tampoco no hay que hay que dejar que todos ganen pero bueno fantasmen no te hago más relleno disfruten sean pacientes nada no nada sean pacientes boludo qué sé yo qué vas a hacer hay que aguantar hay que aguantar mientras tanto bueno vamos a aprender un poquito sobre Peugeot basta de corsa ahora vamos a meternos con los Peugeot vamos a hacer otra reforma igualmente vamos a evaluar el costo que me implique voy a hablar con la rectificadora Juan a decirle rectificar esto seguramente el cibuñal debe estar medio matado o sea va a haber que hacer el motor completo ya bomba aceite nuevo juegos juntas hacer la tapa va a hacer un incremento tal vez vamos a comparar cuánto sale un Peugeot 2.0 y 6 válvulas de un 307 algo de eso pero igual esto sería lindo sería me gustaría si esto de esta reforma ya se ha hecho en el varios datos inventados ya se ha hecho mucho así que bueno bueno fantasmen nos vemos te dejo así con esto para que disfrutes de un Peugeot 205 GTI esto debe ser alrededor del 93 del 92 al 95 puede ser fanáticos yo en el 95 tenía 12 años boludo y los veía pasar todos estos autos aparte era lindo rojo con negro y línea roja ahí o sea y llantas grises era como yo era chico y miraba y decía mirá tiene tiene GTI ahí era como decir todo lo que era GTI estaba el Gol el Swift me entendés muchas versiones de autos estaba el Poynter GTI una locura no salen cara vi uno solo un Poynter Poynter son lindos aparte viene con butacas re caro era un noventoso estilo noventoso esos autos me encantan el Clio William el Poynter el Gol GTI este el Swift GTI que más tenemos en esa época bueno la línea de Chevrolet tenías el Astra GSI en Europa competía contra esto venía un motor 2.0 disemable venía con una tapa re zarpada que la traía el Opel Calibra tremenda la tapa de cilindro esa es como la del 2.4 pero más más zarpada o sea si agarrás esa tapa se la pones al 2.4 y ganás 15 o 20 caballitos así regalado guiño guiño para que se aviven hay un Astra GSI estaba en venta hace poco rojo creo que 3 gamba y media pedía pero 0 kilómetros hermoso también butacas re caro todo un tapizado rarísimo no sé en los 90 es como que les gustaba viste jugar con eso hoy ya la calidad de los autos hoy ya le pones una T roja y ya esto era una locura los 90 esto era una locura así que bueno no te jodo más no te rompo más la bola investiguen un poquitito sobre estos autos que nada lo bueno que siga habiendo gente aficionada gente fanática de estos autos que los quiera seguir levantando para que los jóvenes sigamos disfrutando jóvenes bueno estás viejo estás viejo estás viejo nos vemos chau